mire, ahí está, mire eso ahí en el rancho típico las tinajas hay una fiesta de apag y vámonos llegó el coronel Severino y la apagó la fiesta porque está prohibido está prohibido entonces mira, ahí estaban todos los músicos tocando y mira las personas como están todas ahí pero es que no se puede todavía todavía no se puede entonces esa es la situación con relación al trabajo que está realizando el general Eduardo Alberto Ten aquí en Santiago de que hay que respetar ¿verdad? hay que respetar el decreto presidencial porque es que está prohibido ahí está el coronel Severino ese es el negros piste que yo estaba ahí el negros piste que estaba ahí ahí cuando llegan ¿verdad? miren mandaba la gente ahí ahí está el coronel Severino vamos a dar un chiste de audio le damos un poquito más para atrás vamos a darle audio ¿verdad? ustedes saben que no hay gente juntos miren cómo están aquí miren cómo están aquí recorran 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 ahí está que no es posible esto señor que no es posible que no es posible es que son abusadores también son abusadores ¿por qué? porque vamos a esperar primero ¿verdad? que esta pandemia desaparezca vamos a esperar porque imagínense tantas personas yo creo y entiendo que los dueños de negocio de diversiones deben esperar deben de esperar vamos a ver lo que dice el coronel Severino ahí está esa es la situación en cuanto a los negocios y a la fiesta porque el problema es que los dueños de negocio deben entender que todavía no es tiempo ahora cuando le den el permiso para abrir bien perfectamente pero aún todavía las autoridades ni salud pública ni el presidente de la república ni el ministro de defensa ni el director de la policía nacional ni de interior ni de interior ni de policía no han dado permiso para que abran en los negocios de diversiones todavía esa fase no ha llegado va a llegar tiene que llegar pero vamos a esperar vamos a esperar vamos a esperar entonces esa es la situación pero que Dios mío entonces se fue ahí en el rancho típico latinaja cancelaron esa fiesta en el día de ayer esa es la situación ¿se puede que esta situación bueno entonces vamos a esperar